Mascota de los Aguilars también se unió al tren, al tren de lo que está sucediendo con Ángel Aguilar y la Rosa de Guadalupe. Pues hasta la mascota de los Aguilar burlándose de los haters acerca de lo que está pasando en la Rosa de Guadalupe. Hasta él en modo fan viendo el capítulo de Ángel Aguilar con Cristian Nodal. Es que ustedes saben todo lo que estuvo causando ese capítulo, ese nuevo capítulo de la Rosa. Así que como Ángela había dicho en una entrevista que ella pues era prácticamente por ahí dueña de la Rosa de Guadalupe. Algo así en una entrevista algo decía Ángel Aguilar. Así que hasta la mascota de los Aguilars ya estuvo ahí pues viendo obviamente ese gran capítulo. Mientras y todos los fanáticos y algunos haters burlándose de dicho capítulo. Mientras y Ángela siendo más exitosa hasta en un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Así que qué opinan acerca de que la mascota de Ángel Aguilar pues ahí se encontraba. Pues ya al mil viendo el capítulo. Así que qué opinan ustedes.